Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito más de Core Keeper Y es que en el día de hoy quiero hacer muchas cosas, gente Quiero hacer muchas cositas Y... y... Bueno, bueno, vamos a empezar porque son bastantes saber lo que me da tiempo A ver, en primer lugar Hicimos el último capitulillo Que por cierto, no sé si dije en algún momento Quiero recordar vagamente Como que esto era la daga Esto es la pala, por si acaso, vale, simplemente por comentar Entonces, por si se me fuera hoy, más que otra cosa A ver, ya he estado recogiendo un montón Lo tendremos por aquí, vale, de Scarlet Bag Yo tengo 129 aquí en la mano Y vamos a hacer gasto de ello, vale Quiero hacer muchas cosillas Quiero hacer algo de farmeo Quiero hacer algo de construcción Quiero hacer algún boss Quiero hacer algo de automatización Quiero hacer un poco de todo Ya veremos lo que nos da tiempo En primer lugar de todo Que por cierto, no sé por qué me alejo si me lo he puesto aquí Vamos a hacernos la nueva armadura Entonces, la historia es la siguiente La cabeza por un lado Pecho por otro Y piernas por otro, vale Ya he dejado la otra armadura aquí Le he hecho un vistacillo para que lo veáis Porque además quiero ahora coger otra cosa Aquí la tenemos, la armadura Y bueno, tenemos que hacer todavía unas cuantas veces los bosses Para que no de sus armaduras Y así tener cositas, gente A ver, os enseño rápidamente ¿Dónde va sin huevos? ¿Dónde va sin huevos? Pero no solo eso Sino que como recordáis En el último capitulillo Estuvimos viendo las nuevas zonas Vimos un poquito de repaso La zona del agua Bueno, un poquito En plan Oh, está la zona del agua Nos vamos Y nos fuimos Y nos fuimos a esta La selvática A la zona de Aceos Que es esta de por aquí Que he estado farmeando cosillas Y nos han dado Este huevito, gente Me han tropeado por ahí Y rompido una planta Me han dicho Toma, un huevo Y he dicho ¡Uh! ¡Un huevo! Lo abriremos Tengo curiosidad de haber No pone nada de estadísticas, ¿no? Cracket Mimble Lo tapo aquí ¿Vale? Pues eso También lo abriremos Madre mía Es que de cosas voy a hacer hoy Que de cosas voy a hacer hoy Bueno, en primer lugar Nos vamos a poner Lo que viene a ser la nueva armadura Que es de críticos Os recordamos Toda es de críticos Con lo cual está bastante guay Porque vamos a ir a crítico puro y duro De hecho Aquí tengo 18% de melee Tengo uno ¿Cómo va la estadística? Bueno, pues tenemos la armadura ya puesta La armadura de mini críticos Porque tampoco es que de mucho crítico 9% Pero bueno Ahí lo tenemos Mini críticos Ya conseguiremos más cosillas A ver En segundo lugar Vamos a hacer plank Dirás ¿Tú qué es eso de plank? Son tablas ¿Vale? Tablas Y vamos a automatizar más cosas Vamos a terminar de automatizar Lo que ya os dije Ahora al tener mucho de esto Mucho del Scarlet Podemos coger por ejemplo Con dos grúas de momento Creo que para hoy Nos va a dar suficiente Cojo algunas Persor Venga Voy a coger uno Para que veáis como funciona Y de momento Así de momento Nos va a valer Necesito coger una semilla Que estará arriba Vale Vamos a hacer Planks Las famositas planks Que vamos a necesitar Bueno Esto 387 Algunas semillitas Está bastante bien Bueno Bien amigos Vamos a dedicar ahora Un momentito A la pequeña automatización A ver Si yo tengo esto Que sí colocado Recordad que esto se rompía Bajaba hasta aquí Le he puesto un cuadradito más Para que todo acabe aquí Bueno pues lo que vamos a hacer Si yo Lo pongo aquí Acaba aquí chocando Si no recuerdo mal Aunque Veis que está en la luz encendida Es porque ya le he puesto cables por aquí Vale Para que tenga electricidad De este motor Entonces esto llegaría por aquí Lo pondrá aquí fuera Lo engancha Pum Pum Y lo deja ahí De acuerdo Vale Pues lo que vamos a hacer ahora Es ponerle Un cofrecito aquí Coge esto Venga corre que ahora viene rápido Y le vamos a poner Un cofre Y entonces lo que va a hacer La La excavadora esta Pum La grúa Vamos a llamarle grúa Es engancharlo Y meterlo dentro del cofre Entonces dirás Eso ya está perfecto Por otro lado Necesitamos Planchas Este tipo de planchas Se consiguen con Con esta cortadora Y lo que van a hacer Estas planchas O tablas de madera Que tenemos Tanto las del coral Como las normales Pues necesitan electricidad Por un lado Que yo podría ponerle Esto así Pin 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 Y esto ya tendría electricidad Nosotros le ponemos uno Y automáticamente Lo va a transformar En una plancha ¿Vale? Entonces Si yo quiero automatizar Esto sería una granja automática De madera ¿De acuerdo? Y esto sería Una plancha De madera ¿Dónde la he dejado? Aquí en el uno ¿Vale? Esto de aquí sería la plancha Perfecto Ahora Si yo quisiera Automatizarlo todo Y tener nuestra fábrica De Eh Placas de O sea Tablas de madera Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Le vamos a meter aquí Una grúa Le vamos a meter aquí La cortadora Y a su vez Le vamos a meter aquí Otra grúa más Eso es Y por último Un cofre Vamos a iluminar esto Un poquito Ahí Vale Y entonces El proceso sería el siguiente Lo coge Lo guarda De aquí lo saca A la cortadora Y de la cortadora Directamente A la cajita ¿De acuerdo? Vamos a poner electricidad Todo esto Si yo le pongo electricidad Aquí Esto ya le da electricidad Uno con otro Y automáticamente En cuanto acabe de cortarlo Nos lo va a guardar En la cajita Y de este modo Ya tendríamos Nuestra cortadora Automáticamente De tablas de madera Habría que hacer lo mismo Con el coral ¿De acuerdo? Vale Aquí tenemos el coral wood Que yo estoy con el plank Todo el rato Diciendo Plank 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 Vale Esta es la madera De De lo que viene a ser La arena del desierto Vamos a hacer una cosilla Vamos a poner Rápidamente Tengo algún motor más No Vale Vamos a poner Este que tengo Aquí Esto por aquí Vale Esto que tengo aquí Pegado De momento Y aquí Para que vaya funcionando Y me las vaya haciendo Lo que le vamos a meter Ahora son todas estas Y nos va haciendo Las plantas del coral plank En su momento Apañaré Todo esto bien Y pondré aquí Toda la estructura Igual que he hecho Con esta Y lo que haré Es que Eh Utilizaré Pues la misma técnica Para que Se terminen Y se vayan haciendo Todas automatizadas De acuerdo Haré lo mismo Con las dos Pero bueno Si hace falta Os lo enseñaremos Haré un video cortito Solo explicando eso Dicho todo esto Vamos a poner Esto por aquí Vamos a probar un riego Que el riego Yo no sé si necesitaba O no No Era automático Vale Y el riego A ver El riego Es Dos y dos O sea Uno y dos Uno y dos Uno y dos Que yo creo que Si me pongo por aquí Esta también La riega ¿Verdad? Si Efectivamente Esta la riega No Vale O sea que son Dos cuadros De distancia Concretamente Perfecto O sea que esto Debería hacerlo así Tal cual Para cuando ponga más Tener todo esto Vale Y esta Y esta Ahí lo tendremos Y ahí tenemos El riego automatizado Aquí no hay que hacerle nada Simplemente lo pones Y ya estaría Te vienes aquí Y te dices Dame unas semillitas Por ejemplo Podemos poner Me dejará poner De las nuevas A ver Mira Me deja poner aquí De las nuevas Perfecto Y pues ya de paso Podemos probar A poner No Este necesita ¿Ves? No lo veis Porque lo tapo yo Mirad Aquí pone Necesita En arena de la playa Bueno pues Arena de la playa Lo que necesitamos Para que se pueda plantar Tanto eso Como alguna otra cosa Esto es un fruto Este es el Que te pone exactamente Lo mismo Pero ya iremos poniendo Y aumentando la granja Venga Con más cosas Que tenemos muchas cosas Que ver Vale Volvamos al tema De crafting A ver Tenemos por aquí Bolsa para el inventario Si amigo Porque es que ya Mira como se me queda El inventario de pequeño Esto lo dejamos Tal que por aquí tirado Eso es Vale Y ahora tenemos Más slots aquí abajo Perfecto Sigamos Sigamos Más rosillas Tenemos para la luz Que esto Lo apañamos Por esto E igualmente No El de la derecha Por favor Gracias Lo apañamos Por aquí Vale con esto Ya tenemos Las dos mejores Que necesitábamos A ver Por un lado Tenemos la pala Tenemos la azada Que de momento No nos haría falta Y para esto Necesitamos Las prank Vale La distil Distil Me saldrá Distil 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 Distilería No sé si al final Lo he dicho bien La construcción De barcos Y el hostalina Working Que es el Mystical Watercraft Esto hay que mirar A ver que es Porque no me acuerdo Lo que era Gente 50 coral plank Hay que esperar A que se hagan Y 20 hostalina Nada Hay que esperar Para esto Que no me acuerdo Exactamente que era Bueno Para crear Equipo extraordinario Ya veremos A ver que Extraordinario Es Bien amigos Mientras se me terminan De hacer unas cuantas Tablas de madera Para poder enseñar Los cosillas Que se nos quedaron pendientes Del tíger anterior Lo que voy a hacer Es abrir el nuevo huevo Vale El nuevo huevo Es el Cracket Nimble Egg Se encuentra En Azeos Y es Así Oh Es como un conejillo ¿No? Aquí le tenemos Vale Y dice así Bueno Se llama Fanare El fanare Dice así De 9 a 11 De rango de daño Más 12% De posibilidades De aplicar veneno En cada golpe Reduce la curación De la vida Del enemigo En un 75% Eh Atraviesa Un objetivo Y lo que dice Que lanza Eh Como cabello Dice que lanza Como cabello Ojito eh Ojito matojito Vamos a probarlo ¿No? A ver Aquí están Dos palmas Aquí la han palmado Todos ¿No? Sí Aquí la han palmado Todos A ver Aquí ir a probarle ¿No? Y Ah vale Digo Se ha quedado ahí Pillado Vale Y que mejor manera Que probar Por cierto Espérate Espérate Que estadísticas Tienes tú Vale Por lo que he estado Viendo Tiene un poquito Características Como Eran como Las del perro Sí Muy parecidas A las del perro Este en concreto Tiene El 7% De posibilidades De hacer El triple de daño Por aquí También Por aquí También Luego tenemos Dos del 30% De velocidad De ataque De rango Luego tenemos Un 30% De crítico 15% Contra Contravoces Más 30% De daño De ataque Tal Que este es el mismo De este Vale Otro distinto Sería este Que es el 10% De crítico Bueno Posibilidades De 10% De crítico Este es para Atravesar enemigos Que sería Un Sí Más Más Atravesar Más A uno O sea En plan Cuando hay un montón Atravesarles Ahí a todos Y un 10% De rango De daño No es mucho La verdad A ver Este es como el perro Simplemente Que bueno Pues según las estadísticas Que este Estunea Y este Atraviesa enemigos Sería así como La única diferencia Así que bueno Tampoco está Tan 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 opi Ok Está bien Bueno Ahora que tenemos Muchas 74 tablas De estas De madera Normales Y corriente Podemos hacer Más cosillas Vale Teníamos pendiente El Jeweli Es decir Para crear Diamantes Joyas Y demás Tenemos pendiente El mapita Y tenemos pendiente La mesa De las llaves Ok amigo Ok Vamos a cambiar Esto por esto Y esto por esto Y esto por esto Nos vamos a venir Nos vamos a venir Por aquí Y vamos a ir echándoles Un vistazo Por aquí Un par de estas Que se vean ahí Un poquito A ver Por ejemplo Esto la podemos poner Aquí abajo Vale Esta servía para hacer Llaves Tenemos Llaves de cada Bioma Que está bastante bien Y se hace con cada Sí Con cada recurso De cada Bioma Perfecto Que por cierto Tengo unos cuantos Tengo unos cuantos Cofres para abrir Lo mismo Hacemos una apertura Esto es verdad Esto ocupaba cuatro ¿No? Vale Esta es la mesa Que te enseña todo el mapa Que esto para multijugador Se actualiza Y vas viendo Bastante bien Cada Cada uno Cuando Porque multijugador Como ya expliqué En vídeos anteriores Cuando uno va explorando Hasta que no ve el mapa No se le actualiza Al otro De lo que ha explorado Es un poco enrevesado Pero es fácil Vale Y teníamos la última Que la vamos a La vamos a poner Por aquí Pero Ahí Y esta es para crear Cositas Tenemos 5% de crítico Este ya lo tenemos Este también de armadura Mira aquí tenemos Un 9% de daño a melee Y de rango de daño No está mal 17% de rango de daño Más 3 de luz azul Y 6,9% de velocidad de movimiento Me gustaría uno de crítico Pero de crítico bueno Bueno de lo de verdad Bien amigos Estamos en la zona del boss Primero Lo que viene a ser La darbita Si no recuerdo mal Esto que nos han dado Por aquí Esto de aquí Es un Un invocador De bueno Pues de un gigante Slime En el cual dijéramos Que es el rey De los slime Así que lo que vamos a hacer Es invocarlo Vamos a ponernos esto Perfecto Perfecto Vale a ver Bien ahí Vale no Tengo que A ver vamos a probar La distancia Vale ahí está más fácil Va creando Va creando ¿No? Si Vale vamos a hacer una cosilla Tómate esto Tómate esto Hemos visto Hemos visto que el cuchillito Está muy bien Mira se da el slime Vale Aquí disparamos más lento Pero bueno Vamos a dejarnos ahí Más rápido Eso es Vamos slime Eso es King slime Vamos Son palos Son palos Uy Con el hacha Le pegaremos más duro ¿O no? Cuidado ahí Nos alejamos De ahí Vale Tómate una poción Tome algo Perfecto Escucha Vamos a darle Con un poquito de disparitos Puedes dispararle Que da que el mismo golpecito Ahí lo tenemos Y explota Sí señor Y ahora vamos a acabar Tranquilamente Con todo esto Uy aguantar un golpecito Fuerte de estos eh Madre mía Como iluminaba ¿No? Bonísima Venga Empiezas a domicilio Eso es Uy Duran eh Duran eh Son duros Son duros Perfecto Vale ¿Alguno más azul? No Me ha roto hasta el suelo Tú Que crack Bueno y aquí tenemos El rey de los slime Este ha sido más facilito Gente Este ha sido más facilito Vámonos A ver que nos ha dado La corona La corona que hace que los slime No nos ataquen ¿Vale? Increíble pero cierto Royal Hell Vale Esto es un set Ok Vale Ah vale Con esto Este es el Royal Hell Y este es el King Slime Vale Con estos dos Si llevamos los dos El set hace que seamos inmunes A los slime Perfecto Nos dan la figurita del slime Ojo Musiquita de tierra Y un montón de pocimitas Perfecto Y esto Y A ver Si soy capaz Con que Con que lo quito Con esto Perfecto Ahí lo tenemos Y el nuevo tal Mato a otro A ver que nos da Segundo slime Gente Vale Mira esto si Cada vez se pone Más azulito Vale 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 Sí Quietos 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 parados Vale Segundo Ahí Ahí Tú Perrete Tú vete dándoles duro Vale Que nos da Exactamente lo mismo No nos va a dar nada Ningún set nuevo Me llevo dos de cada Todo el rato Bueno Nos llevamos otro de estos Vale Y vamos a curarnos un poquito Eso es Venga Otra vez el último Venga Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Dale Dale duro Dale duro Si no vuelve a dar lo mismo gente Ya para que os quiero Lo mismo Vale pues nada A ver por un lado Consigue potis Para farmear potis Pues no está nada mal La verdad Vale Pues ya estaría ¿No? Mira ahora hacemos así Vale Y ahora a atacar Venga Que yo me voy a llevar Todo esto Vale Si Les da veneno O probabilidad de veneno Cuando ataca Les atraviesa Vale o sea que cuando hay muchos Este es bueno Porque atraviesa todo O sea que Le da igual todo Lo atraviesa gente Vale pues nos llevamos esto Y nos vamos por la casa Bueno a ver ¿Y qué ocurre si me pongo yo esto? Esto ¿Y esto? Mirad Somos el rey Vale pues con esto llevamos pues eso Todo equipado Con lo cual significa que Vamos a ralentizar el movimiento A A todos los que golpeemos Con esto Y con esto Bueno pues nos da 23 de vida 11 armadura 3 de glow 3 de critical hit Y al llevar los dos Somos el rey de los slimes Gente Si señor El rey de los slime A ver quítate la espadita Como se te ve Ni tan mal ¿No? La corona Es que tenemos el pelo rubio Entonces no se nota tanto Pero nos queda Muy bien Así que espero que os haya gustado Y habéis disfrutado Y en el próximo Más Adiós Chao Chao